En medio de las situaciones más tormentosas de la vida, donde parece que nada tiene sentido, es ahí donde tenemos que acordarnos que Dios está para ayudarnos a atravesar esa tormenta y llevarnos al puerto más seguro. Bienvenidos a Tu Escuela Sabática, bienvenidos a Pre-7. En esta historia de esta semana que se encuentra acá, Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, hay dos historias que van muy en paralelo. Por un lado Jesús llega a una ciudad, es agarrado por Jairo, un importante hombre de la sinagoga, que le dice a Jesús, mi hija se está muriendo, mi hija está muy cerca a la muerte, necesito tu ayuda. Jesús entonces le dice, sí, vamos a ver qué pasa, y empieza a atravesar una multitud. En ese mismo momento una mujer que estaba muy enferma, con una hemorragia que tenía varios años, aquejándola unos 12 años según el relato bíblico, toca el manto de Jesús. Jesús se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Obviamente estaba lleno de gente ese lugar, ¿cómo iba a saber quién lo había tocado? Pero Jesús sintió la fe de esta mujer. Cuando se dio cuenta de quién era la mujer, le dice que se quede tranquila, que ese toque de fe, esa fe que ella tenía, le ayudó a poder estar curada. Esa era una mujer que estaba muerta en vida, triste, ya desesperada, ya porque no tenía nada por lo cual vivir, porque todo lo que tenía en su vida estaba destruido por causa de esa enfermedad. Jesús mientras tanto sigue caminando por la multitud y llega hasta la casa de Jairo, y ahí encontramos la niña que había muerta, esa niña que estaba muerta de verdad. Jesús termina orando al Padre y resucitando a la niña. Y esto nos deja claro un mensaje. Nosotros podemos estar en la peor situación de nuestra vida y enfrentando la peor situación que el ser humano puede enfrentar, que es la muerte. Pero tenemos un Dios tan poderoso que nos puede ayudar a sobrellevar y sobrepasar cualquier situación que tengamos. Es por eso que ante la duda nosotros lo que tenemos que decir es Señor me entrego a ti, soy tuyo, y ayúdame a por favor confiar en tus planos para nuestra vida. Quédate conectado a esto que es Pre7, comenta, suscríbete, compartí el video para que más personas puedan recibir todos los sábados la lección de Escuela Sabática de Juveniles. Quédate conectado. Pre7, comenta, suscríbete, compartí el video.